Oración a la Virgen de la Caridad del Cobre, una oración muy efectiva. Gracias por formar parte de Fieles a Dios. Venerada Virgen de la Caridad del Cobre, tú eres la Madre del Salvador, grande y maravillosa eres. Llena de gracia y de bondad, asimismo eres mi estrella del cielo. Es tu amor y la misericordia por medio de esta oración. Llena mi vida de paz, también se me guíe en todo tiempo. No apartes tu mirada de mí para poder lograr lo que quiero. Fortalece mi corazón y lléname de amor cada día. Te lo suplico, Virgen de la Caridad del Cobre. Eres mi gloriosa Virgen bendita. En ti dejaré mi vida, desde ahora y para siempre. Por tanto, en tu nombre clamo para que seas tú quien me bendiga. Aclara mi mente, sácame de la duda y la maldad. No apartes tu poder de mi lado. En este momento te invoco, bondadosa Virgen de la Caridad del Cobre. Así como estuviste con tu Hijo, también quiero que estés conmigo. De tal manera a ti clamaré de tarde y mañana. Haz en mí tu poderoso milagro. Además, ten misericordia de mí. Líbrame de los peligros y las hazañas del mundo. Para así tener una nueva vida, ya que es tu amor y bondad muy grande. Eres mi reina y madre de mi Señor. Te lo pido, ten misericordia de mi vida. Sálvame del opresor de maldad. Te considero pura y de alma noble. En ti busco refugio. Sin duda eres poderosa. Has hecho muchos milagros. Ahora quiero que cumplas el mío. Es mi fe y esperanza en este momento la cual me sostiene a tu mano. Oh, mi Virgen de la Caridad del Cobre. En ti espero desde ahora. Ilumíname y sé la estrella desde el cielo. Por siempre serás bendita. Y solo en ti confiaré. Eres bondadosa y llena de misericordia sobre todos los que clamamos con fe. A estos sus milagros son cumplidos. Por medio de ti además eres de espíritu grande. Aléjame de la maldad de las personas. Quiero que sea tu fuerza. Quien pueda ayudarme en este momento tal como lo has hecho con tus hijos. Ya que das consuelo a los afligidos, así como también renuevas ánimo. Mi Venerada Virgen de la Caridad del Cobre. A ti alzaré mis manos al cielo. También haré cantos en tu nombre. Seré por siempre devoto de ti. Te ruego cumple mi milagro. Este que hoy con fe estoy haciendo. Permite que sea un milagro efectivo. Desde luego son tus maravillas llenas de gracia. Eres humilde de corazón y esperanza. Asimismo te lo pido grandemente. Ya que eres tú mi madre. La salvadora de todos. Ten tus oídos atentos a mis ruegos. Oh mi madre. Ruego no me desampares. Socorreme en cada instante. Apiádate de mí en este momento. Mi fe y devoción están contigo. Obra grandemente en esta petición. No te olvides de mí desde el cielo. Manda ángeles alrededor. También lléname de paz y tranquilidad. Concede esta petición. Amén.